Este intento de robo incluso lo estaban comparando con los de ciencia ficción, pero no contaban con la reacción de la policía. De hecho, el alcalde de Medellín decía que querían hacer la de la casa de papel. Siete de los detenidos que participaron de este asalto tienen antecedentes judiciales. Y lo mejor es que por fortuna no hubo civiles heridos durante el intercambio de disparos, porque recordemos que los delincuentes usaron subametralladoras y fusiles. Buena reacción definitivamente de las autoridades en Medellín. Vamos a seguir hablando de este tema y precisamente a esta hora nos acompaña el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Alcalde, buenos días. Un saludo muy especial a ustedes, a todas las personas que nos están viendo en este momento. Y de verdad hacer un reconocimiento a la policía metropolitana de Medellín, que tuvo una reacción impecable. El robo se hizo a las 10 y 40, a las 11 y 40, a las 11 y 42. Ya había una reacción de la policía. Seis hombres que se enfrentaron a más de 15 hombres, como dicen ustedes muy bien, fuertemente armados, pero con una valentía bárbara y en una estrategia envolvente que además tenemos diseñada en el poblado, pues permitió la captura de 11 hombres y estamos en la búsqueda de algunos más. Estas personas creemos nosotros que están viendo mucho Netflix porque armaron una operación a plena luz del día. La bolqueta evidentemente fue planeada durante varios meses. La bolqueta, por ejemplo, que ingresó fue una bolqueta que fue modificada. Tenía un sistema en la parte frontal que permitía derribar puertas blindadas. Y en este caso, además tenían información que les permitió deshabilitar una de las primeras rejas utilizando un dispositivo tecnológico. Tenían herramientas especializadas para ingresar y para poder romper algunas de las puertas internas del lugar. Lo que no se esperaban era la reacción inmediata de la policía. La primera parte de la reacción ocurre porque una persona que se hace pasar por guarda de tránsito, disfrazada de guarda de tránsito, creía que todavía estábamos en Hollywood y no nos íbamos a dar cuenta, pues está desviando el tráfico y entra una patrulla de la policía. Al mismo tiempo, ciudadanos ya están avisando al 123, se activa el botón de pánico del lugar que activa al 123. Eso reacciona, eso genera una reacción inmediata de la policía metropolitana. Hay unos intercambios de disparos. Afortunadamente no hay ningún civil herido. Eso sí, dos policías resultan con heridas muy leves en sus piernas, pero realmente una reacción bárbara. Lo que sigue de ahí es un sistema de captura gracias a una operación envolvente. Recuerden que en la zona del poblado nosotros tenemos un operativo especial para capturas de personas que traten de hacer o cometer delitos en este sector. Es una de las zonas blindadas de la ciudad. Y en los minutos siguientes lo que sigue son capturas en varios lugares de la ciudad, en el centro de la ciudad, en la regional, en muchos lugares. Sobre eso, alcalde, buenos días. Sobre eso quiero profundizar un poco porque nos unimos, sin duda alguna, a la felicitación, a la magnífica y rápida reacción de la policía metropolitana de Medellín. Pero, alcalde, preocupa el grado de sofisticación de la banda, las armas, la hora en la que actuaron, los chalecos, la forma de moverse cerca del mediodía. ¿Ustedes tienen alguna pista sobre la estructura criminal responsable de esta acción ayer en Medellín? Sí, para esta operación se unieron varios grupos criminales. Un grupo criminal que delinquía en el sector del 12 de octubre, otro que delinquía en el sector de Robledo. Pero no solo eso, habían tres personas de Bogotá entre los capturados. Tenemos una persona de Sucre y tenemos una persona extranjera que hizo parte de la operación. Esta fue una operación que evidentemente fue planeada durante, digamos, largo tiempo. Tenían mucha información sobre el lugar en el que iban a realizar la operación. Los tiempos que tenían no alcanzaron a acceder a la bodega principal del sitio, del lugar que querían robar, una fundidora de oro. Pero evidentemente hubo una planeación. Y lo que no contaban, eso sí, es que en Medellín es muy difícil hacer robos. Acaba de salir el informe del DANE, que muestra que Medellín es la capital en Colombia que tiene el menor índice de victimizaciones. No quiere decir que todo es perfecto. No, seguimos trabajando, nos preocupa mucho la seguridad. Pero, por ejemplo, mientras en Medellín la victimización es de 2.5, en otras ciudades capitales está por el lado de los 7 puntos. Medellín tiene la tasa más baja de percepción de inseguridad. Y la baja más grande en relación a robos, a homicidios en todo el país. Realmente acá se viene a ser un trabajo muy bueno por parte de la policía metropolitana de Medellín, pero también mucha inversión social. Alcalde, quisiera preguntarle muy rápidamente. Hace poco hubo un robo muy similar en el poblado, en donde también el objetivo era robar oro y dinero con delincuentes disfrazados de policías. ¿Podría tratarse de la misma banda? Y quiero preguntarle también. Se dice que las personas capturadas tienen antecedentes judiciales. ¿Qué tipo de antecedentes judiciales tiene? Sí, siete de ellos tienen antecedentes judiciales. La mayoría por robo, hurto, falsedad de documento público. Y seguimos investigando. Esta noche hicimos cuatro allanamientos. Ahí logramos recaudar información adicional. Un hotel que utilizaron para el robo. Acá hay unas cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque realmente yo creo que a alguna gente le está haciendo daño Netflix y la casa de papel y todo esto porque creen que pueden copiar eso y luego traerlo acá. Pues lamentablemente para ellos la verdad es que no. Acá tenemos una policía muy potente, muy fuerte. Y adicionalmente pues también una pena. Una de las personas que fue, digamos, herida en el incidente, uno de estos ladrones está muy mal herido. Tiene una herida, entre otras, en el riñón que seguramente lo va a llevar a diálisis el resto de su vida porque está muy afectado. Pero si sobrevive obviamente. Pero eso es para mandar un mensaje, hombre. No se metan en estas cosas. Nosotros tenemos una policía muy fuerte. Tenemos cámaras en toda la ciudad. Tenemos sistema de LPR. Sabemos por dónde van los carros. Uno digita una placa y ya le saca la ruta por dónde se movió en toda la ciudad. Esa moto en todo el día y en los días anteriores. Y por eso nosotros podemos no solo ir y buscar a dónde se escondieron sino con quiénes se reunieron los días anteriores. A dónde se movieron. En Medellín es muy difícil cometer delitos. Un mensaje a todos los criminales, incluso a los que están llegando de otras ciudades, a decirles aquí no se metan que aquí no les va a ir bien. El robo de foro, por ejemplo, que fue el que mencionas tú, ya tenemos capturas. De ese ya tenemos capturas por lo mismo. Lograron hacer un robo en una comercializadora de oro. Entre otras lo están haciendo porque tenemos en cero los robos a bancos. Entonces están diversificándose. Hicieron ese robo pero ya tenemos capturas por eso y vienen más capturas. Alcalde, rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Y vuelvo nuevamente al punto de las armas porque eran fusiles y subametralladoras. ¿De dónde están saliendo estas armas en la ciudad de Medellín? ¿Dónde se están consiguiendo, alcalde? Bueno, realmente estas armas no son solo de la ciudad de Medellín, son de Colombia. En Colombia hay un mercado de armas, digamos, en mercado negro. Resultado, entre otros, de los procesos de desmovilización de los paramilitares y también de algunas disidencias que todavía tienen la capacidad de capturar y de traer armas. En Medellín tenemos el 42% de los GDO del país. Gobernar Medellín es un retador porque no solo enfrenta la delincuencia común sino la organizada. Pero tenemos una policía que está mucho más organizada, mucho más fuerte, está animada, trabaja de mano y del lado de la alcaldía de Medellín. Por ejemplo, en las marchas, trabajamos de forma coordinada, cero vidas perdidas en las marchas. Tenemos 40% de reducción en homicidios en la ciudad. Estos dos años son los dos años más pacíficos en la historia de Medellín gracias a la acción contundente, activa de las fuerzas, no solo de la policía, acá la fiscalía. Por ejemplo, tenemos la tasa más alta de esclarecimiento en la historia de Medellín. Tenemos casi triplicado la tasa de esclarecimiento de delitos en la ciudad y eso se va viendo en la reducción de los hurtos y en operaciones como esta que muestran la actividad de la policía. Pues al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, muchísimas gracias. Impactante este intento de atraco en Medellín, pero por supuesto hay que destacar esta reacción inmediata de las autoridades. Alcalde, muchísimas gracias, un feliz día.